La caída del Gobierno de Miguel Marín y de María Antonia Garbín en aras al pacto con Populares en Libertad ha obligado a Juan José Imbroda a remodelar el Ejecutivo que estará al frente de la ciudad. La primera confirmación ha sido la de la Consejería de Presidencia, que será ocupada por Paz Velázquez. La diputada de Populares en Libertad pasará también a ocupar la Vicepresidencia II del Gobierno. La Consejería de Presidencia había sido ocupada hasta ahora por Esther Donoso, mientras que la Vicepresidencia II recaía en Daniel Conesa. En cuanto al resto de miembros del Gobierno de la ciudad, Imbroda ha anunciado que será el día después de su investidura, cuando salgan a la luz todos los nombres. Sobre la Vicepresidencia I que ocupaba Miguel Marín, Imbroda no ha querido dar un nombre, pero sí ha adelantado que será un hombre del Partido Popular, dejando así la puerta abierta a Daniel Conesa. Sí, se ha hablado mucho ya, en Consejería de Presidencia, está en la calle, está en todos lados, y eso no voy a negarlo. ¿Será Vicepresidenta también? Sí. ¿Primero o segundo? No, primera. Yo la tengo claro, pero no se lo voy a decir a usted. Es un hombre del PP. Ya es mucho, ya es mucho, me has visto, un hombre del PP. Por otro lado, Juan José Imbroda ha anunciado que además de reunirse con Coalición por Melilla, también lo hará después del acto de investidura oficial con Ciudadanos, a la luz que de cara a las generales se puedan suceder otros escenarios políticos. Bueno, pues sí quisiera tener una reunión de partido con Ciudadanos. Ciudadanos, como ustedes saben, tienen una base electoral que ha sido nuestra, y por lo tanto, por lo menos los electores son muy próximos o totalmente identificados con los postulados del Partido Popular. Por lo tanto, nosotros tenemos ahí que hablar con ellos y más profundamente. Vamos a hablar, voy a seguir hablando con CPM, como el principal partido de la oposición, y vamos a seguir hablando, vamos a reiniciar, a retomar conversaciones con Ciudadanos, y a ellos no les parece mal, que yo no creo que les parezca mal, porque hablar de Melilla siempre es positivo, y para eso estamos. Y con el horizonte puesto también, después de las elecciones generales, que yo creo que sean unos momentos muy importantes para hablar ya con Ciudadanos, a la luz de otros escenarios políticos. En cuanto al Partido Socialista, Juan José Inbroda ha dicho que sí debatirán temas puntuales de políticas de gobierno, pero recuerda que desde el principio no quisieron saber nada del Partido Popular.